Encontramos con el hermano Pescao, está en este momento colocándose el equipaje, está Jorge que es el experto, el profesional, tomó cinco clases de, ¿cómo vestir Aristóteles? Cinco clases de diez minutos. Aquí tenemos la nena, una 350, aquí está nuestra 450 y aquí está la 250. En este lado está, suerte de unas palabras aquí para la cámara antes de que le caiga agua. Ay hermano, aquí otra vez, una vez más, insistiendo, ya Homero cayó mucho, ahora este hombre es el que se está cayendo, pero practicando con carácter para lograr superación y lograr superar los miedos, de manera que apenas comenzamos. No, ayer ya tomó una ventaja fuerte, ya tiene un poco de más control, más desconfianza en la moto, en el equilibrio, en todo. Ay hermano, qué bueno por dar la esperanza. Ay hermano, qué bueno por dar la esperanza. Ay hermano, qué bueno por dar la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!